Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión vamos a intentar ver otro tipo de variable diferente que tenemos que sería de tipo entero. Vamos a ir directamente al código para que así lo podáis ver directamente, ¿vale? Si os dais cuenta, vamos a intentar que todos los ejemplos más o menos estén continuados dentro de un mismo fichero para que sí, todo lo que tiene que ver conjunto con un mismo tema, ¿no? En este caso con el manejo de variables lo vamos a ir viendo todo dentro de un mismo fichero, ¿vale? Entonces vamos a ir ampliando, ¿vale? Entonces, el siguiente tipo de variable que nosotros vamos a ver a partir de aquí serían los tipos de variable de tipo entero, ¿vale? Entonces, el tipo entero lo que es capaz es de guardar que son números o bien positivos o bien negativos, ¿no? Que son de tipo natural o números enteros, ¿vale? ¿Sí? Por eso se llama enteros, ¿vale? Es decir, son números que no pueden ir con decimales, sino que son números enteros. Es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se declara una variable de tipo entero? Pues otra vez, colocamos el nombre que nosotros quedamos en la variable, en este caso entero, ¿vale? ¿Sí? Y le asignaríamos un determinado valor. En este caso sería con un igual y estableceríamos un determinado valor. Imaginaos que, por ejemplo, colocamos el valor 2. En este caso, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de declarar una variable de tipo entero que hemos llamado como entero y que le hemos asignado inicialmente el valor de 2. ¿Qué va a suceder? Dentro de la memoria lo que tendríamos es una zona de la memoria que es capaz de poder guardar números enteros, que le hemos asignado el nombre entero y que, en este caso, le hemos asignado un valor. Es decir, lo que almacenería en esa zona de memoria sería, en este caso, un valor que, en este caso, sería 2. Si yo quiero imprimir ese valor por pantalla, vamos a imprimir el entero por pantalla, ¿no? Simplemente lo que tendríamos que hacer sería el print del valor entero, ¿no? Que nosotros tenemos configurado a partir de aquí, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, he declarado la variable, le he asignado un determinado valor y, a partir de que he declarado ese determinado valor, yo ya puedo intentar acceder a él para poder llegar a utilizarlo, en este caso, para intentar imprimirlo directamente por pantalla, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a comentar... Vamos a dejar aquí un print primero aquí, ¿vale? Vamos a colocarlo aquí como número entero, ¿vale? Entero, ¿vale? Para que veáis un poco qué es lo que tenemos definido. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo en el print, ¿vale? Vamos a poner aquí boolean, ¿vale? Que es el nombre de este tipo de variables que tenemos configuradas aquí. Lo ejecutamos directamente y veis que me dice que el número entero que se supone que estaría guardado en esa variable sería guardado el número 2. ¿Qué operaciones típicas son las que se suelen hacer con este tipo de variables? Bueno, pues podemos hacer cualquier tipo de operación. Las básicas de cualquier otro tipo de variable sería que yo puedo almacenar un valor en un momento, pero luego a lo mejor quiero cambiarlo para que tenga otro valor diferente. ¿Por qué? Pues imaginaos que, por ejemplo, estoy haciendo la suma de dos valores, pues lo lógico es coger un valor que yo tengo y cambiarlo y que tenga otro valor que fuera diferente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo lo haría? Simplemente lo que tendría que hacer sería, vamos a cambiar el valor de una variable, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer a partir de aquí? Tendría que volver a colocar otra vez el nombre de la variable, le tendría que asignar un determinado valor, por ejemplo, el 3, ¿no? Y, evidentemente, si yo vuelvo a imprimir el número entero por pantalla, ¿vale? Ahora, el número 3 debería ser el valor que yo tengo establecido dentro de esta variable. Si lo pulsamos directamente a partir de aquí, veis que primero me ha imprimido un 2 y luego me ha imprimido un 3 directamente por pantalla. Eso significa que el valor 2 que estaba almacenado dentro de la variable entero ha desaparecido, es decir, se ha sustituido el valor 2 por el valor 3 cuando ha ejecutado la línea, en este caso, la línea 17 dentro de mi código, ¿vale? ¿Para qué hacemos esto nuevamente? Pues porque a lo mejor estamos haciendo cuentas o lo que sea y a lo mejor en esa cuenta queremos sustituir un valor por otro. Bueno, pues esta sería la manera de poder hacerlo. Simplemente lo que hacemos es una llamada a una sentencia de tipo asignación de valor y otra vez lo mismo, ¿no? Colocamos el nombre de la variable, un igual, y en el caso de la derecha colocamos el valor que nosotros le queremos llegar a asignar. ¿Cuántas variables podemos llegar a declarar dentro de un programa? Las que nosotros necesitemos. Es decir, por ejemplo, aquí podría declarar otra variable, ¿no? Declarar otra variable de tipo entero, ¿vale? Le vamos a poner el nombre de número, ¿por qué? Porque me apetece. Y le voy a asignar un determinado valor. En este caso sería el número 2. ¿Qué significa? Que si yo imprimo ese valor por pantalla, es decir, aquí hago el print, ¿vale? Y le digo que quiero que me imprima el número en vez de imprimirme el número entero, ¿no? Que tenía declarado yo antes, ¿sí? Y que le asigne el valor 2. Pues, ¿qué va a hacer? Va a declarar una variable llamada número, le asigna un determinado valor, que en este caso sería el valor 2, y al imprimir el valor por pantalla le digo que en vez de que sea el número entero, ¿no? Que teníamos definido antes, ahora sería la variable número. ¿Qué debería hacer? Pues que después del 3 que he imprimido antes, ahora debería de imprimir un 2. Si yo ahora ejecuto este código, veis que primero me he imprimido el 2, este valor, luego me he imprimido este 3, este valor, y luego me he imprimido este 2, que sería este nuevo valor que yo tengo declarado a partir de aquí. ¿Esto qué significa? Que yo puedo declarar tantas variables como yo quiera en un determinado momento, y me va a permitir, de una manera, poder declarar la variable y utilizar esa variable de las maneras que yo quiera hacer a partir de aquí. Si os dais cuenta, una de las cosas principales que nosotros podemos llegar a manejar a partir de aquí serían todos esos números enteros que yo quiera llegar a manejar. Como por ejemplo, ¿qué datos se puede almacenar en un número entero? Muy sencillo, podríamos llegar a almacenar cosas como, pues por ejemplo, el día de una semana. Eso podría llegar a almacenarse directamente en un número entero, si es el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. ¿Vale? ¿Qué podemos llegar a almacenar? Una edad, ¿sí? Si tienes 23 o 45 años, eso podría ser un número entero, ¿sí? Por ejemplo, también podemos decir el número de elementos que nosotros hemos comprado de un artículo, eso podría ser también un número entero, ¿sí? Para poder llegar a definir, pues hemos, por ejemplo, hemos hecho una compra de dos teclados, por poner un ejemplo, pues es el 2, es un número entero que nosotros podemos llegar a manejar a partir de aquí y sin ningún tipo de problema, ¿no? Evidentemente, luego a partir de aquí, pues lo bueno de los números es que luego podemos realizar operaciones a partir de aquí, que eso lo veremos con el uso de los operadores en el caso de los números, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!